El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Huber Penilla, ordenó una investigación disciplinaria en contra del uniformado del ESMAD que lanzó un dispositivo de gas lacrimógeno en la Plaza de Bolívar contra una concentración de personas en condición de discapacidad y transportadores. Es un comportamiento de un policía, este comportamiento es individual, no acorde a los protocolos establecidos ni fue ordenado dicho procedimiento, por lo tanto se apertura una investigación para escuchar las explicaciones de este policía referente a lo que sucedió. El alto oficial también aseguró que pudo concluir que la activación de dicho gas no fue accidental. En una evidencia fílmica para mí no es un hecho accidental, es un hecho totalmente premeditado y por eso ordenó la investigación. Varios videos fueron conocidos a través de las redes sociales donde también algunos ciudadanos rechazaron el comportamiento del uniformado. Según las autoridades, este acto dejó varias personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, por la inhalación del gas lacrimógeno. La activó en medio de los policías y la lanzó al sitio donde había mayor concentración de los mismos. Algunos de los policiales también fueron atendidos. Tenemos atención en su momento a un menor de edad y a dos policiales, que va a dos policías, perdón, ahí en la misma plaza de Bolívar. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lamentó lo ocurrido y anunció que hará seguimiento a la investigación. El señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá no da órdenes operativas en cuanto a procedimientos policiales. Aquí hay una cadena de mando de personal activo que hace parte de la Policía Nacional y esa cadena de mando se respeta. El señor alcalde es el jefe de policía de la ciudad, no da órdenes operativas en el ámbito de los servicios. El menor y dos uniformados permanecen bajo observación médica.